Un 11 de abril de 1942, el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, firmó el decreto por el cual se conmemora el Día Nacional de la Marina. Veamos el siguiente breve informativo. Esta festividad nacional establecida el 11 de abril de 1942 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho se destaca por el izamiento a media asta de la bandera nacional en reconocimiento a la importancia de este día. Los orígenes de la Marina Nacional se remontan a los tiempos de la Nueva España, cuando en 1628 se creó la Armada de Barlovento para combatir los filibusteros en el Golfo de México. Tras la independencia de México en 1821, se estableció el Ministerio de Guerra y Marina, sentando las bases para el desarrollo de la Marina Mexicana. En 1897 se fundó la Escuela Naval Militar en Veracruz, que inició sus actividades en 1899, marcando un hito en el fortalecimiento de la Marina Nacional. Posteriormente, con el cumplimiento de la Constitución de 1917, la Marina Mexicana se integró exclusivamente con ciudadanos mexicanos de nacimiento, conforme lo establecido en la Carta Magna.